Música De ahí se arroyó rentería, Turbán Tioquia Más que todo la forma de, como el dinero, digamos nos tocaba jugar en tal parte y entonces mucha dificultad para buscar el dinero para poder llegar, pero gracias a Dios siempre lo conseguía. Música Estaba todavía en el contacto de que me habían dicho que iba para, para, ¿cómo se llama ese equipo? Está acá en Bogotá. Música Bueno, un equipo de acá y me dijeron que me estuviera preparando, sin embargo nunca llamaron y una compañera mía de allá de Turbán entró acá, que es Miranda, Yeliza Miranda y necesitaban dos delanteras desde allá, Tierra Caliente de Turbán. Le dije, prepárese que va para Bogotá, claro para todo una felicidad grande porque salir de Turbán a jugar profesional es una experiencia muy linda, muy importante para, para muchos. Y gracias a Dios lo conseguí y estuve en preparación, me llegué acá, tres, me hicieron tres pruebas y gracias a Dios ya a los tercer días firmé contrato y feliz, muy bueno. Música Como el año pasado que jugamos departamentales regionales, Turbán le ganó a Apartado y a Chigoroya y a Queripa, pasamos a departamentales en Sabaneta y le ganamos a Don Matías, a Río Grande y nos fuimos a la final con Medellín. Es una experiencia muy grande y gracias a Dios el golo se dio, quedamos de su campeona, pero lo que nunca voy a olvidar es que a Don Matías, gracias a Dios, cobré dos tantos, dos penales, los cobré yo y empatamos. Llegamos a la final y le ganamos a los penales y todo el mundo gritaba el nombre mío, Pepe, 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 esa es de Turbán, el barrio obrero porque es muy peligroso el barrio donde vengo, mis bajos. No hay muchas ayudas que digamos, pero gracias a Dios todo se puede. Por mi hermano, jugada fútbol, muy reconocido allá en Turbo y yo estoy muy agradecida con Club Bogotá por darme la oportunidad y es una experiencia grande que estoy viviendo y que quiero que siga fluyendo. Entonces para eso me tengo que forzar más, cada día va a ser mejor y seguir adelante.